De parte del directorio del INAHU y de la Comisión Delegada del CIRPA, todavía no hemos podido examinar el contenido de la sentencia. INAHU ya había enfrentado otra demanda similar. La familia Regueiro reclamó una indemnización del organismo por un menor de 17 años fugado de Colonia Berro, que mató a dos jóvenes, Jonathan Regueiro y Álvaro Costa Regueiro, en el Cerro, en 2010. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia entendió que el INAHU no tuvo responsabilidad en lo ocurrido. Tuvimos en el pasado otra que también nos condenó en segunda instancia y fue revocada por la Suprema Corte de Justicia. Pero lo fundamental es que esto ocurrió en el año 2009 y afortunadamente hoy en el Uruguay, en realidad, las fugas han dejado de ser un hecho. El INAHU espera una nueva instancia en la que la resolución sea definitiva. Estos son temas muy complejos, muy complejos del punto de vista humano y también muy complejos del punto de vista jurídico. Los temas vinculados a responsabilidad civil, al derecho de daños, son temas tan complejos que les reitero, hubieron dos sentencias de signo opuesto. Gracias por ver el video.